¿Estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien. Cierta vez existió un grupo que se autodenominaban pescadores. No pecadores, pescadores. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo nuevamente otra reflexión de Dante Gebel, titulada Otro Aburrido Congreso de Pesca. Que bueno, escuchándolo nuevamente, pude darme cuenta de la metáfora que utiliza la pesca para hablar de la religión, y en particular como muchas veces las comunidades religiosas pueden quedarse atrapadas en la rutina y la teoría sin pasar al accidente. Y bueno, vamos a escuchar unos pedacitos. Organizaban grandes congresos de pesca, de los que hablaban de su llamado a la pesca, de la importancia de pescar, de que había que salir a pescar, y analizaban cuidadosamente el significado de la palabra pescar. Es una metáfora a cómo las iglesias y comunidades religiosas a menudo se enfocan intensamente en el estudio del Evangelio, las escrituras y las leyes religiosas desde diferentes ángulos y perspectivas teológicas. Las iglesias pasan tiempo desmenuzando cada palabra, concepto y precepto, discutiendo sus significados en diferentes contextos y lenguajes. Los oradores estos nunca salieron a pescar, ni un solo pez. Las comisiones no pescaban, planificaban la pesca, pero nunca habían pescado. Los maestros de pesca nunca habían pescado, pero explicaban la pesca. Los oradores no pescaban, pero predicaban acerca de lo bueno que es pescar. Los congresos de pesca representan las reuniones, conferencias y seminarios religiosos donde se discuten teorías, se enseñan doctrinas y se debaten puntos teológicos, pero no se lleva a la práctica lo aprendido. En lugar de salir a practicar lo que predican, se sumergen en discusiones académicas y análisis detallados que, aunque pueden ser valiosos, no sustituyen la necesidad de acción. Sin embargo, después de otro aburrido congreso sobre la necesidad de la pesca, un joven se decidió y dijo, yo voy a salir a pescar. Estoy harto de estar en congresos donde no pueda tener ni un pez. Y salió. La historia del muchacho que se cansó de los congresos de pesca y decidió salir a pescar por su cuenta puede ser vista como una metáfora de las experiencias personales de Dante Gebel con la iglesia. El joven que sale a pescar simboliza a los individuos que deciden poner en práctica la fe de manera directa y activa, llevando el mensaje y la ayuda a las personas necesitadas en lugar de quedarse en el ámbito teórico. Y la historia dice que al día siguiente el joven informó que había pescado dos peces. Los primeros dos pescados. Entonces los autoyamados pescadores comenzaron a criticarlo sin piedad y le dijeron, ¿cómo un pescador va a estar en contacto con pescados muertos? Dante Gebel, conocido por su estilo directo y sus críticas a la burocracia y la rutina en las iglesias, podría estar reflejando su propia experiencia a través de esta narrativa. La metáfora de los pescadores criticando al joven por traer peces que olían feo y por no seguir los procedimientos correctos, puede simbolizar cómo las instituciones religiosas a veces ponen más énfasis en la apariencia, la corrección y la ortodoxia que en la verdadera esencia de la fe y la acción. Esto refleja cómo las comunidades religiosas a veces critican a quienes actúan de manera diferente o no siguen las normas establecidas. Las críticas pueden centrarse en la forma en que se llevan a cabo las acciones, más que en el hecho de que se están haciendo cosas buenas y necesarias. ¿Cómo se atreve a entrar al Congreso de Pescadores con ese espantoso olor a pescado? Y entonces empezó a recibir las burlas de quienes se ufanaban de ser pescadores, pero nunca habían salido a pescar nada. Si esta interpretación es correcta, Dante Gebel estaría utilizando su historia personal para hacer un llamado a la autenticidad y a la acción dentro de la comunidad de fe. Estaría señalando cómo él mismo, al intentar hacer cosas de manera diferente y enfocarse en la práctica real de su fe, se encontró con resistencia y críticas, pero también con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Nos recuerda la importancia de ser fieles a nuestras convicciones y de no dejarnos desanimar por las críticas cuando estamos haciendo algo que creemos correcto y significativo. Dante Gebel parece estar sugiriendo que, aunque el estudio y la comprensión del Evangelio son importantes, no deben convertirse en un fin en sí mismos. En lugar de eso, deben conducir a la acción, a la pesca real, que es llevar el mensaje y la ayuda a aquellos que lo necesitan. La historia es ficticia, claro, es una metáfora. ¿Creen que esta historia es una simple ficción? ¿O podría ser una experiencia real que Dante vivió en su juventud dentro de la iglesia? ¿Alguna vez han sentido que pasan más tiempo discutiendo y analizando la fe que poniéndola en práctica? ¿Qué acciones podrían tomar para salir a pescar en su propia vida? Espero sus comentarios y reflexiones.